Tu eres esa lucecita que alumbra las paredes de mi casa La brisa que me abraza y me sonríe cuando quiero despertar En calma y así perderme en tu calor esperando ver el sol Ya nunca más habrá soledad en tu balcón Tu eres mi amuleto de ternura, la tormenta que voló mis miedos No puedo imaginar que tú no seas el guardián de todos mis deseos Y así perderme en tu calor esperando ver el sol Ya nunca más habrá soledad en tu balcón Y así perderme en tu calor esperando ver el sol Tú eres las estrellas alumbrando la habitación No quiero imaginar una vida sin tu amor Ya nunca más habrá soledad en tu balcón Uh 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 Gracias.